Kevin Fernando Rojas Telles, futbolista barranqueño, viaja a Suecia a participar con el Club Millonarios en la Gotiac Cup, que se cumple desde 1975. Rojas explicó la importancia de esta experiencia. Bueno, nosotros vamos a representar a Colombia en la Gotiac Cup, en Gotemburgo, Suecia, y gracias a Dios tuvimos el privilegio de ganar este campeonato y pues vamos a representar a Colombia. El crédito barranqueño dijo haberse preparado para esta y todo tipo de competencias a afrontar. La preparación ha sido física y psicológica para afrontar a la altura este campeonato. Esta es la recompensa diaria de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio de todos los compañeros del cuerpo directivo y pues esperamos tener el 100% para representar a Colombia en este campeonato. Para Rojas es un orgullo representar a Barranca Bermeja y al fútbol profesional colombiano en el mundo. Bueno, yo me siento muy contento de representar a Barranca Bermeja y Colombia en este gran evento y pues con la ayuda de Dios esperemos que nos den las cosas y nos salgamos del campeonato. Del 15 al 21 de julio estará el Club Embajador compitiendo en Suecia con la participación, como ya se dijo, del crédito barranqueño Kevin Fernando Rojas Telles. Gracias.